Bien, para la agencia de noticias DERFE, DERFE.AR y para el sitio del municipal, en municipal.com.ar vamos a charlar con la doctora bioquímica Silvina Finoquieto que ella es la directora del hospital de Coronda. Silvina, Andrés Batistela te saluda, un gusto, gracias por atendernos. Hola Andrés, buenos días, gracias a ustedes. Bueno, la razón por la que te molestamos un ratito en tu laburo es para que nos puedas comentar la situación que estamos viviendo en toda la provincia de Santa Fe, en buena parte del país, pero bueno, en lo que vos conoces, ¿cómo estamos con el tema del dengue? Y tenemos una situación complicada como en todos lados, Andrés. Ahora nosotros ya pasamos a ser un territorio con circulación viral, lamentablemente, estuvimos tratando de contenerlo lo más posible, pero bueno, las cosas se van dando, el virus se va esparciendo y el rector, que es la situación principal, es la que no podemos contener. Eso es lo que estamos viviendo ahora en Coronda, con lo cual tuvimos que replantear situaciones del tema bloqueo, porque nosotros lo que veníamos haciendo era el caso positivo que salía, que se determinaba por diagnóstico de laboratorio, caso que se salía a bloquear. Lamentablemente, al aumentar la cantidad de casos y ya pasar a ser un territorio con circulación viral, cambian también las posturas de la manera en que se maneja. ¿Cómo es esto? Pasa a ser ya positivos, sin pasar por el laboratorio, el diagnóstico del laboratorio se deja de lado, y pasa a ser clínica, es decir, positivo, por clínica y por nexo. Entonces eso, la cantidad de pacientes que ya ahora se suman, ya comienza a ser mucho más, y la situación se empieza a complicar. ¿Tenemos la suficiente cantidad de camas ahí en Coronda, por ejemplo? En internación no es gran la cantidad que tenemos, sí, nosotros tenemos gracias a Dios una disponibilidad de cama importante, de la población general, lo que llega a internación es bajo, gracias a Dios, porque serían los dengues que tienen mayor complicaciones. Por eso nosotros a la población siempre le decimos lo siguiente, cuando se concurre a un centro de salud, privado o público, eso también tienen que tener en cuenta, que la parte privada también está trabajando en eso, lo que pasa es que no nos llega la información de la parte privada, eso es una situación compleja. Ahora vamos a sacar un informe solicitando esto, al cambiar la parte clínica epidemiológica y deja de ser de diagnóstico de laboratorio, se va a compensar a perder las personas que tienen que ser notificadas, porque nosotros tenemos un sistema de vigilancia donde se notifica todo paciente positivo. Y la parte privada por ahí queda un poco relegada, no hace los pasos como corresponde, eso es algo que vamos a hacer, lo decidimos en la mañana de hoy a mandar esa información. Pero lo que hay que hacer es intentar entender que síntomas que tienen, la presencia de la fiebre con la sumatoria de los otros síntomas como son dolor de cabeza, dolor articular, no nos olvidemos que el dengue es el que dicen el quebrantahuesos, es muy complicado el dolor que genera a nivel de articulaciones, dolor de cabeza, retrocular y sintomatología gástrica. Si algo de esos síntomas se exacerba, es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta de llegar sí o sí, previo, por supuesto, fue a lo mejor una primer consulta, y después observar si la continuidad de los síntomas está dentro de lo que llamamos normalidad, bueno, sabemos que hay un periodo de 3-4 días de intenso, quinto día intenso y después comienza a bajar. Pero si en ese transcurso la sintomatología empeoró, ahí nos debemos acercar al centro, porque posiblemente o pasa a internación o se ayuda un poquito para contener esos síntomas. Son pocos los que gracias a Dios hemos tenido en nuestra localidad en esas situaciones. Internar, sí, hemos internado, por supuesto, es así. Claro. ¿Cómo se trabaja en esto? ¿Se siguen realizando los bloqueos cuando en una manzana se detecta que hay un paciente que está con el virus del dengue? Ahora el bloqueo va a cambiar, vamos a hacer por sectores más grandes, no se va a hacer, porque ya te digo, antes lo hacíamos, teníamos el diagnóstico positivo por laboratorios y salía este bloqueo. Ahora la población se extiende, es más la cantidad de personas que llegan con una clínica epidemiológica compatible y por nexo. Entonces, lo que vamos a realizar ahora son bloqueos más extensos, trabajar siempre en el descacharrado, que es lo que veníamos haciendo hace más de cinco años que venimos haciendo en Corona, y que por ahí la comunidad no se compromete en eso, las vecinales no hay compromiso. Ahora creo que lo van entendiendo, esperemos, pero los bloqueos no van a ser tan puntuales. Se va a ir a bloquear sectores, sí, ya un poco más extendidos, porque ahora no es solo uno, a lo mejor es uno acá, uno al lado, uno enfrente, uno atrás de la casa. Se va expandiendo porque el virus empieza a circular. Claro. La pregunta del millón en este momento es, digo, porque uno ve los medios de Buenos Aires también, y acá en Santa Fe también sucede, y la desesperación de la gente es entendible, porque no se encuentra repelente en muchos casos, o lo que se consigue es muy caro. ¿Cómo estamos con este tema, Silvina? Y nosotros acá, de la parte hospitalaria, nosotros tenemos repelente, pero para ser entregado pura y exclusivamente bajo una prescripción médica. Aquel paciente que llega a la guardia o que llega al centro de salud y el médico sospecha, sospecha la presencia, o ya lo diagnostica como positivo por clínica epidemiológica, le puede dar una prescripción médica, y por el momento tenemos, pero contado, no tenemos gran cantidad. Se acercan muchas veces personas que dicen, la persona de enfrente o la persona de al lado tiene dengue, yo quiero el repelente, no se lo podemos dar, porque hay una situación de faltante general. Al día de hoy, al día de hoy, se le puede dar repelente por prescripción médica del sospechoso, se le debe dar a la embarazada para protegerla, por las situaciones que hemos tenido, y que son muy populares y todo lo que ha pasado con embarazadas, y aquellas personas que sean mayores de 70 años, niños menores de un año, por supuesto embarazadas, y con comorbilidad. Eso está dentro de los parámetros que hospitalariamente le podemos dar con prescripción médica, no se lo podemos dar sin una prescripción hecha por el médico que lo ha visto al paciente, ahí sí le podemos entregar, pero estamos muy escasos. Frente a bloqueos también podemos, tenemos, tenemos en este momento, ¿por qué? Porque tenemos que ir al bloqueo y llevarle a la persona y darle si la persona no tiene posibilidades de comprarlo, si no lo tiene en su casa, si existe ese paciente que tenga dentro de estos parámetros que acabo de decir, y también tiene que ir el bloqueador con repelente. Entonces, son varias situaciones diaristas que estamos viendo, pero no tenemos de sobra. No estamos teniendo, estamos muy escasos, estamos trabajando muy al límite. Esto es al día de hoy. Tengo entendido que en provincia se va a hacer una producción, no sabemos cómo nos vamos a manejar, luego seguramente nos irán a avisar las metodologías nuevas. Pero en este momento estamos arrajatando, trabajando como nos han determinado. Cuando me decís, Silvina, estamos muy al límite. Esto tiene que ver con la demanda hospitalaria que hay en este momento. Mucha gente que se está acercando con síntomas. Hola, hola. Se corta. A ver si ahora me escuchás bien, Silvina. Sí. A ver. Ahí está. Hola, hola, hola. Bien, se nos cortó un poquito. Lo que te preguntaba, Silvina, es si cuando me decís que están trabajando al límite esto tiene que ver con la demanda hospitalaria que hay en este momento y por esta enfermedad en particular. Por supuesto. Toda la demanda que nos están haciendo es muy grande y la gente necesita tener una respuesta. La respuesta de salud las vamos dando a medida que podemos. Tampoco podemos extralimitarnos o de dónde sacar. Cuando no tenemos los insumos no hay manera. Esa es la situación que tenemos hoy. La demanda es cada vez mayor y eso hay que contemplarlo. No sé cómo lo van a hacer. Claro. Y además, hasta hace poco, el repelente no era algo difícil de conseguir o no hacía falta una prescripción médica. Digo, ¿cuándo comenzó esta situación de la escasez y de tener que tener una receta? Cuando cada vez se vio que se iba incrementando día a día el aumento de los casos. Al principio, así como vos decís, no era. Se daba, en la guardia llegaba el paciente y se le iba con un repelente. Al tiempo se fue observando que la demanda era tan grande que, bueno, se ve que no... No sé cómo está el tema de producción. Yo no puedo hablar de este tema porque no lo conozco, pero yo creo que el Estado debe proveer y producir, y más que tenemos la opción necesaria para afrontar estas situaciones. Para eso estamos y para eso es la manera de contener a la comunidad. Es una responsabilidad del Estado. Claro. Después leía y escuchaba a algunos especialistas diciendo que el huevo de la Aedes aegypti puede durar todo el año, aunque no esté el mosquito, y el año que viene volver a aparecer y tener una situación otra vez complicada, o aún más complicada. ¿Esto es así, Silvina? Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, ocurre, ocurre. Por eso... Es un mosquito intradomiciliario, no es el de los charcos, no es el del río, es un mosquito que vive con nosotros. Si nosotros hacemos las cosas como corresponde, si nosotros limpiamos nuestros patios, si nos cacharramos, si no le damos el hábitat al mosquito, no hay vector para el dengue. Esa es la manera que tenemos que entenderlo. Bueno, Silvina, a pesar de algunos problemitas tecnológicos que tuvimos a lo largo de la conversación, me parece que tenemos un buen panorama. Seguimos en contacto, si te parece, y vamos charlando a medida que esto, espero que empiece a mejorar un poquito. Esperemos, esperemos. Y compromiso a la comunidad, eso es lo que yo solicito. Tanto el sistema, porque nosotros dependemos de un Estado, que es el Estado municipal. Entonces, municipalidad y Estado de Salud tienen que trabajar en conjunto para que esto se revierta. Pero también tiene que haber un compromiso de la comunidad. Si no tenemos compromiso cada uno, individual, y desde nuestro hábitat, que son nuestras casas, no vamos a poder lograr nada. Esto año a año va a seguir incrementándose. Muchas gracias. Silvina, gracias a vos y hasta la próxima. Chau, chau.